El nacimiento de Caín y Abel Después de salir del jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron su primer hijo, al que llamaron Caín. Después tuvieron otro hijo, Abel. Ambos se hicieron adultos, pero eran muy diferentes entre sí. Abel se convirtió en un pastor de ovejas. Era un hombre que confiaba en Dios, lo amaba y lo respetaba. Mientras que Caín se convirtió en labrador de tierra y no tenía buen corazón. Pasó algún tiempo y Caín le ofreció a Dios su ofrenda de los frutos de la tierra. Dios conocía su corazón y sabía que era muy orgulloso e incluso obstinado. Abel, su hermano, ofreció a Dios una de sus ovejas. Dios también conocía su corazón y por eso aceptó feliz el regalo de Abel. Pero no aceptó el de su hermano, porque se dio cuenta que no era con amor. Caín estaba furioso con Dios. Se le notaba en su rostro. Dios le preguntó, Caín, ¿por qué estás tan enojado? Si tienes un buen corazón y te comportas correctamente, serás feliz y yo recibiré tus regalos. Pero Caín no quería obedecer a Dios. Estaba celoso y sentía envidia de su hermano Abel. Había mucha ira en su corazón. Había mucha ira en su corazón.